Vamos a hablar de esto de la aristocracia. Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna. Y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas.